¿Quieres saber por qué estudiar agroecología y soberanía alimentaria en la Universidad de Amauta Iguasi? Con esta carrera podrás contribuir a la producción agrícola con técnicas sostenibles que revitalicen los conocimientos ancestrales. Además ayudarás a alcanzar una verdadera soberanía alimentaria al trabajar en los ámbitos de producción, transformación, circulación y consumo de alimentos propios con un enfoque familiar y comunitario. Nuestra carrera tiene una duración de cuatro años y medio y la modalidad de estudio es híbrida lo que significa que recibirás clases virtuales y trabajarás de manera presencial en proyectos en territorio y desafíos comunitarios de acuerdo al lugar en el que vives. ¿Qué esperas para obtener tu ingeniería en agroecología y soberanía alimentaria en la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas, Amauta Iguasi? Para más información visita nuestra página www.edu.es 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 www.edu.es